Ayer hombres armados tirotearon una camioneta de modelo reciente en la entrada a la comunidad de Santa Isabel. Hoy, el propio vocero de la Fiscalía Zona Centro descarta que se trate de la camioneta del alcalde de esa localidad, como se manejó en un inicio. Aproximadamente a las 4 de la tarde se recibió una llamada en el radiooperador de la Policía Ministerial en torno a un vehículo que se encontraba en Santa Isabel y el cual presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego. Es por eso que inmediatamente se realizó la asistencia de la Policía Ministerial al municipio de Santa Isabel donde llevan a cabo las investigaciones para poder determinar de quién es propiedad dicho automotor que se trata de un vehículo gran cheroque color gris con placas de circulación nacional.